muy buenas pues hoy tenemos un nuevo vídeo de súper de sí la chef me tenéis aquí con el delantal puesto y preparada para hacer la receta de hoy vamos a hacer una ensalada de pasta a la marinera y que lleva pues lleva una especie de pasta muy chula muy bonita con forma de caracolas como podéis ver vale entonces vamos a utilizar unos 100 gramos de pasta por persona aproximadamente y necesitaremos también otros ingredientes como son una cebolleta un poco de salmón ahumado unas aceitunas rellenas de anchoa queso bola o queso elemental podéis utilizar y atún enlatado así que vamos a empezar con una olla con tres cuartas partes de agua y la vamos a poner al fuego al tope para que esto empiece a hervir y coceremos aquí la pasta le podemos echar un chorrito de aceite y un poquito de sal para ayudar a que hierva más rápidamente un poquito solo y mientras esto empieza a hervir vamos a ir cortando el queso hondaditos la cebolleta enjoliana las olivas a rodajas y el salmón también a trocitos para que honda más y sea más fácil de comer pues vamos con ello paso a paso seguirme y hacerlo en casa que ya pues ahora que esto ya empieza a hervir vamos a añadirle la pasta vale la pasta que como veis en el mismo paquete os indicará los minutos que necesita estar hirviendo dentro del agua ocho minutos al dente 10 minutos suave vale pues vamos a echarle unos 100 gramos por persona y lo vamos a dejar unos 10 minutos porque en casa nos gusta más bien la pasta un poquito así controlamos aquí los 10 minutos son las 11 y 46 es decir al 11 y 56 tenemos nuestra pasta lista para escurrirla y por aquí ya voy haciendo el resto de ingredientes me falta sólo cortar el sabor y aquí tenemos ya todo la mezcla preparada para añadirla bien pues ya tenemos la pasta aquí escurrida y como siempre os digo jamás de los jamás es le echéis agua ni fría ni caliente a la pasta ya cocida ahora simplemente la escurrimos bien y la vamos a añadir aquí a una fuente y la vamos a mezclar con el resto de ingredientes que ya tenemos preparados los vamos a empezar un poquito así con ayuda de un tenedor y lo dejamos enfriar para tomarla a temperatura ambiente o incluso la podemos poner después de la nevera una vez se haya enfriado porque hasta que no se enfríe la pasta para que no se quede en una temperatura ambiente no se puede meter en la nevera ningún alimento recién cocinado si está caliente no se debe no se puede meter como que nos decía ahora con ayuda del tenedor quedamos un poquito de vueltas sin chafar ningún alimento simplemente van a mezclar bien los gores y los ingredientes y lo tendremos ya finiquita pues aquí lo tenemos chicos y chicas ya está finiquitado nuestra receta de hoy la dejamos aquí a temperatura ambiente para que repose y nos lo comemos lo podemos acompañar con un poquito de aceite de oliva o alguna de nuestras salsas preferidas como por ejemplo salsa de mel y mostaza mayonesa no sé si le quieres poner y si no pues sólo con un poquito de aceite de oliva lo tenemos riquísimo y súper sano tenemos los carbohidratos las proteínas y un poquito de fibra estupendísimo así que ya sabéis hacerlo en casa dejaros un like y suscribirse al canal por aquí donde pone desi suscribirse ahí y recordar de darle a la campanita para que os salgan las notificaciones de los siguientes vídeos nos vemos en el próximo vídeo un saludo un beso aquí en desi repara